Pide permiso para entrar y cantar, un canario atrevidísimo. Oigan esto, oigan esto. Es un tipo tan atrevido que lo han cogido con las manos en la masa. Y cuando falla, pide una segunda oportunidad porque a él le encanta vivir preso en la cárcel de una piel. Mi hermano rubio, Braulio. Si tu padre no me traga, y tu madre me detesta, y hace tiempo que le han puesto un alto precio a mi cabeza. Si tu abuela me dedica sus peores maldiciones, y tus tiernos hermanitos van buscándome en el pueblo con siniestras intenciones. Si hasta el perro de tu casa, antes siempre cariñoso, ya no corre tras los gatos. Hoy me ladra a mí, curioso. Ya tú sabes que esto pasa, porque un día caí en desgracia. Cuando entraron de repente y nos pescaron en fragantil con las manos en la masa. Y ellos te pierdan de entender que a veces la razón se nubla. Y no se pueden controlar las ganas de avanzar un poco más. Ya son tres años de aguantar, tres años de aburrirme hasta el bostezo. Que aproveché que se aflojó la vigilancia, para atacarte sin piedad, con tu balanza y comerte aburrido de sol. Si tus padres se acordaran de cuando ellos fueron novios, dejarían de mirarme como si fuera un microbio. En la sala de otra casa los pescaron los abuelos disfrutando de lo lindo con las manos en la masa. Y ellos te pierdan de entender que a veces la razón se nubla. Y no se pueden controlar las ganas de avanzar un poco más. Ya son tres años de aguantar, tres años de aburrirme hasta el bostezo. Que aproveché que se aflojó la vigilancia, para atacarte sin piedad, con tu balanza y comerte aburrido de sol. Y ellos te pierdan de entender que a veces la razón se nubla. Bueno, es muy lógico, es muy lógico que esa canción hable de bostezo. Porque el hombre está casi dormido. Llegó a las seis de la mañana. A las seis de la mañana llegué, sí. Todavía no ha dormido. ¿No ha dormido nada? Nada, nada. Bueno, pues yo sé que él lo hace porque tenía este compromiso, y más que el compromiso, el deseo de compartir con nosotros en el último programa del año, en el show del mediodía. Claro, esto ya se ha constituido una costumbre. Es una costumbre que Braulio venga a la costumbre cada vez que es Navidad. Y no podía faltar a esta cita. Bueno, pues yo quiero ahora como un regalo más íntimo que tú vayas y cantes allá. Cómo no, gandao. Braulio en la costumbre. El vicio de tu boca. Regalo de fin de año del show de cada día. Tengo el vicio de tu boca Que me arrastra y me provoca Sin dar traigo a la nación Tengo el vicio de querer Que me llevaría a la muerte Si algún día de repente Alguien me roba tu amor Tengo el vicio de adorarte Como un Dios idolatrarte Con la misma devoción Pobre de mí No hay placer Más excitante Más total ni alucinante Que probarás Que probará cada instante De la droga De tu amor El vicio de tu boca me domina Me atrapa, me aniquila Me derrota Me aturde, me desquicia Me alborota Me llevas tan vacío Sin final No hay nada más sensual Que ver tus labios Dispuestos para el brindis De esa boca Anda, acércate Vuelve y bésate No me quites del vicio Mujer Tengo invicio de querer Que me llevaría a la muerte Si algún día de repente Alguien me roba tu amor Tengo el vicio De adorarte Como un Dios idolatrarte Con la misma devoción Pobre de mí No hay placer Más excitante Más total ni alucinante Que probarás cada instante De la droga De tu amor El vicio de tu boca Me domina Me atrapa, me aniquila Me derrota Me aturde, me desquicia Me alborota Me llevas tan vacío Sin final No hay nada más sensual Que ver tus labios Dispuestos para el brindis De esa boca Anda, acércate Vuelve y bésame No dejes de besarme No moriré El vicio de tu boca Me domina Me atrapa, me aniquila Me derrota Me aturde, me desquicia Me alborota Me llevas tan vacío Sin final No me arrored Me dure Me atrapa, me tomar ¡Gracias!